11 veces en las que Chris Evans demostró ser el Avenger más divertido. Chris Evans tiene un sentido del humor y personalidad única, y estas son las razones. Número 1. Quería ser pintor. De no haber sido actor, a Chris Evans le hubiera encantado dedicarse a pintar cuadros. Él asegura que desde niño disfruta mucho dibujar en su tiempo libre, y por eso desarrolló una disciplina y ser muy ordenado. Mencionó que su padre le inculcó esos valores, y le han ayudado en toda su vida. Y cómo olvidar la vez en la que decidió limpiar un poco el set de Capitán América. Número 2. ¿Sabías que Chris Evans tiene una risa tan contagiosa que hay videos en YouTube que recopilan horas de su risa? Número 3. El nombre del entrenador personal con el que ha esculpido el cuerpo es Zach Jarvis, otro amigo de toda la vida, que además también es su doble en muchas películas. Él fue también el que convenció a Chris de dejar de ser vegetariano estricto. Afortunadamente le hizo caso, sobre todo porque no hay nada más absurdo que salir a cenar con un novio vegano. Evans ya no tiene límites, y así es como Chris se despierta todas las mañanas. Número 4. Alguien descubrió que un ojo de Chris no puede cerrarse completamente al pestañear. Número 5. Como era de suponerse, le encanta hacer ejercicio y es todo un deportista. Le fascina salir a correr y practicar basquetbol, fútbol y lacrosse. Nunca olvidaremos cuando protagonizó una lucha de pulgares con Robert Downey Jr. Número 6. Como dato curioso, el actor ha confesado que a través de la meditación, yoga y religión ha mejorado como persona, y por eso decide practicarlas con regularidad. Número 7. Cuando negó que estaba saliendo con Scarlett Johansson, pero esas miradas nos hicieron dudar a todos. Simplemente han trabajado tantas veces juntos que se han convertido en colegas con la suficiente confianza. Número 8. También fue captado echándole unas miradillas a Elizabeth Olsen, la bruja escarlata. Número 9. Muy pocos lo saben, pero Chris es fanático de los tatuajes, y tiene varios en todo su cuerpo. Número 10. Chris no solo visita a los niños con cáncer para animarlos, sino que también visita a los verdaderos héroes para demostrarle su respeto. Número 10. Chris Evans ha hecho felices a cientos y cientos de niños enfermos en Seattle Chidden Hospital. Pues no solo los ha visitado, les ha llevado juguetes y se ha tomado fotos con ellos usando su traje de Capitán América. También ha recaudado fondos para esta institución de salud. Número 11. ¿Un adolescente rebelde? Esta es la foto prohibida de Chris Evans. Aunque se vea como el atracador más guapo de la historia, Marvel la quiere desaparecer. Lamentablemente Chris anunció que ya no interpretará más al Capitán América. Una triste realidad para los fanáticos de Marvel. Estas han sido las 11 veces en las que Chris Evans demostró ser el Avenger más divertido. Espero más que te haya gustado el video. Y si sabes algún dato interesante, no olvides comentarlo. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!